Me llamo Virlenes Metschel, soy de Mojongrande Misiones y somos pequeños agricultores familiares. ¿Qué es lo que producen? Tenemos diversidad, mandioca, batata, poroto, maíz, tabaco, caño de azúcar, hierba, mate. ¿Qué te parecen estos encuentros? Muy importante porque también vemos que en todo el país hay diversidad, que todas las productoras son distintas, pero nos parecemos al trabajo de la mujer rural. ¿Cómo es el trabajo día a día de una mujer en tu contexto? Nosotros plantamos pequeñas cantidades para autoconsumo, pero todo manualmente, con asada, arado, machete, foice, o sea, hacemos todo manualmente y es muy sufrido porque uno tiene que poner su cuerpo y es muy cansador, el sol caliente, el clima frío y todo eso también afecta a la mujer rural. Se habló acá sobre el tema de capacitaciones, sobre el tema de conectividad, ¿cómo están en tu zona en ese sentido? Capacitaciones cero, pero conectividad sí, bastante bien. Estos encuentros, encontrarte con otras mujeres, ¿de qué te sirve? Y me sirve para llevar experiencia de otras mujeres luchadoras que también sufrieron mucho y que puedan ser ejemplo para nosotras, que no estamos solas en el país y que podamos salir adelante si nos ponemos la fila y queremos salir adelante, la salimos.